El pastor Alejandro Valle insta a la población a orar para que haya un entendimiento ante dicha situación que atraviesa el país y que en algunos casos ha ocasionado que nicaragüenses abandonen el país en busca de nuevas oportunidades. Lo primero es que oremos, le pidamos a Dios que nos ayude, que le ayude a la fuerza política porque aquí debe de haber un entendimiento para que el Señor nos ayude también para que haya un entendimiento entre las fuerzas políticas y este entendimiento mayormente debe venir de la apertura que dé el gobierno para dialogar con su pueblo, con el pueblo de Nicaragua porque mientras se llegue a un entendimiento esta crisis va a empeorar y va a empeorar como está empeorando, hay más inmigración ahora, con esta sequía del campo ahora hay más campesinos con hambre, el desempleo en la ciudad es grande en las ciudades, Managua y departamentos, el pueblo de Nicaragua necesita salir de esta crisis y está ansioso y lo mejor que debe hacer el gobierno es escuchar al pueblo y darle una solución a esta crisis, que hay una crisis que está acabando con esta sociedad y tienen que darle importancia porque son seres humanos los que están exponiéndose la emigración hacia otros países es una exposición grande o se exponen grandemente al peligro y a la muerte de la gente Valle también insta a tener paciencia y evitar la violencia Nicaragua ha tenido mucha paciencia a los nicaragüenses porque a los pueblos nos pasa como los volcanes que erupcionan por causa de la convulsión erupcionan y nadie está preparado para recibir esa convulsión esa explosión social como ocurrió el 18 de abril del 2018 y ha ocurrido en otros países que han habido levantamientos por causa de las crisis Noticias 12, Darlene Tellez